bueno amigos un martes día semanal ya de costumbre como tenemos por la comunidad es un semanal para gratuito para que todos se puedan unir consultas este preguntas de compartir de alguna operación estrategia que estén implementando el mercado las nuevas actualizaciones de la plataforma y diversidad de cosas los que el viejo que ya están mucho ya lo saben por ahí para más nuevos como saludando o está salando alex preguntando rompemos los 70 o 60 amplio amplio margen puede subir puede bajar ahora vamos a ver cristian david por esta fe también que nos acompaña un ratito leandro marito también está por ahí raúl relluandone y me suena uno nuevo también así que bueno por lo primero primero lo primero siempre arrancamos tenemos muy buena demanda debo decir que me sorprendió esto prácticamente toda la semana pasada unos cinco jornadas ni unas ni una sola venta por lo menos del lado de los que declaran etf ni una sola venta siempre ahí en balance positivo intercambio ventas este compras ventas y bueno cuando tenemos alante positivo pero tiende a haber algunas ventas acá alguna que otra no pero toda la semana se dedicaron todos a comprar en la en el balance de ayer también algunos vendieron muy poquito pero el balance positivo arriba de cuatro mil así que ahí vemos cómo tenemos una lectura doble ahí para hacer con estas con esta presión de compras que alguna no la veíamos desde esto es junio julio pero esto fue aislado bueno acá tenemos una venta pero no consecutivas y después consecutivas de este nivel no lo vemos desde diría acá bueno enseguida hubo compras pero después se vendió en las caídas yo diría que no hubo compras y desde abril consecutivas este nivel entre abril y marzo así que bueno tenemos un buen dato por ese lado ahora el precio podríamos esperar que con esa con esa con esa demanda está bien bien que subimos de los 58 un tenemos un 17 por ciento ahora estamos un 15 por 14 15 por ciento arriba pero especulando todo eso que teníamos toda esa semana y obviamente les declaran después que compran yo podría especular veremos que esas compras de tuvieron una caída que estamos esperando todo hasta abajo los 58 quizá retestear 53 55 inclusive la mecha por particularmente esperando en esta zona pero bueno estamos estamos del retesteo desde que tuvimos a los 52 cuando tocó los 49 ya estamos a un 38 por ciento o sea ya no descartado pero prácticamente muy improbable que vengamos a esta zona el mercado siempre nos puede sorprender verdad algún evento macro que también este así como los operadores profesionales de los nuevos este manos que han venido este metiéndose al mundo cripto de cuatro años para acá cada vez más también los eventos que ellos siguen en el mercado tradicional puede afectar afecta no puede no afectar cada vez más aparte del de lo que le corresponde directamente a bitcoin como así también el mercado tradicional ahora el s&p sigue subiendo pues sabemos que hay elecciones así que si bien está jugando arriba pero se especularía que no lo van a dejar caer hasta después de las elecciones veremos también puede haber sorpresas por ese lado decíamos entre las compras que tuvimos declaradas desde esta zona puedo especular que esas compras tuvieron quizás una caída más abajo porque con esas compras que tuvimos si bien tuvimos una buena recuperación 17 que no es menor pero podría haber caído más pero bueno el precio aguantó esta zona un buen rechazo desde los 54 perdón desde los 58 800 y en menos de 30 de 30 horas 32 estábamos 7 por ciento de arriba eso lo vamos a ver acá en el gráfico de una hora acá lo tenemos este rechazo fue muy rápido acá tuvimos en esta misma hora cerró 1 por ciento de arriba y posterior ve las siguientes 7 por ciento 25 horas subiendo si retrocesos que esto lo estaban comentando los chicos los veíamos comentando en el grupo que no era un patrón que habitualmente se ve que lo que normalmente se ve es que va a liquidar a algún rango automáticamente viene a sacar los nuevos longs cosa que no hizo prácticamente es un rango sin retroceso el retroceso se fue mínimo un retroceso 1.8 por ciento menos por ciento con una subida 25 horas subiendo 7 por ciento y medio ahí ya en este en este en este patrón que no es habitual que haga bitcoin cuando tiene un rebote tan grande ya lo mismo en una subida bueno y donde podemos llamar la atención y despertar alerta de que si bien el consumo de tiempo puede ser como decimos siempre para este formar liquidez y que la vayan entrando en long no fue el caso porque si bien el precio hizo un hizo este patrón que no es habitual la mayoría de los operadores reiterar que somos todos estaban esperando que no tienen liquidez que el precio retrocea después de esta subida bueno se fueron formando todos los pools en short más cargados este o sea cercano si bien los pools cargados estaban acá abajo en los 58 800 pero comparado a lo que se formó en este rango lo de arriba el precio subió otro casi 7 por ciento más desde el rebote 7 por ciento o sea acá completó una subida sin prácticamente más que un rango de 12 por ciento y pues bueno volatilidad un día de 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 anuncios del mercado tradicional lo usaron para hacer el clásico doble kill 4 por ciento para arriba en una hora en dos horas y en una hora 4 por ciento para abajo esto fue muchísimo la tira pero si el precio siguió con su recuperación después ya acá ya un patrón un poco más de un ascenso un poco más este calonado y a medida que iba formando la liquidez de acá teníamos pools de 10 vamos a poner que es un poco más cargada a esta y teníamos un poquito más de liquidez hasta arriba de 70 bueno el precio acá ya no pudo tocar tocó 79 400 500 y bueno ya tuvo un retroceso que por lo pronto tienen un 4% este especulamos que quizás vaya un poquito más más abajo rellenar esta parte con liquidez que venía formando vamos a poner la liquidez que podía venir a buscar el precio teníamos zonas desde los 66 300 hasta los 65 600 inclusive bueno más abajo ya teníamos los 25 x que recién ahora están cargando pero hasta abajo de la mecha los 64 500 pero pero si por ahora ni los está mirando así que de acuerdo a esa a ese patrón que estamos viendo e inclusive esto acá les llevo unas 30 horas más de un día el precio cuando tiene ganas de bajar o agarrar una liquidez a lo sumo descansa un par de horas y sigue con su camino y sin embargo acá 30 horas que tuvo intentos acá en rechazos de una hora una dos tres cuatro cinco seis intentos y el precio no logra meterse a liquidez abajo de estos mínimos así que bueno ahí nos estaba dando una data y bueno a esa data entonces nosotros ahí estamos este recando un un longcito este es mucho más corto ahí para buscar esta liquidez después acá de los 68 800 si quizás ver cómo se comporta el precio que sería buscar este los shorts que estuvieron operando luego de la bajada de 3.54 por ciento los que están operando esperando que el precio sigue bajando esta liquidez que se está formando más atractiva sigue quizás acá vamos a cosa comporta que vamos a ver si si acá el precio logra romper con fuerza o se detiene esta zona bueno ahí ya sería volver a especular quizás con este spot bueno a esperar que hace el precio pero en futuros acá especulamos alguna operación en corto un stop bien acotado ahí para buscar esta liquidez pero bueno veremos todavía este tenemos espacio para que el precio se desarrolle estos son pools de 50 y 100 x por el lado de 5 minutos vemos que bueno el precio se está animando tuvimos un rango acá que le duró bueno que decíamos en una hora que decimos más de 30 horas y acá se ve es un rango de apenas un 1.6 por ciento 2 por ciento 1.8 por ciento que tuvo acá en esta zona oscilando arriba abajo y que son los primeros que pierden los 100 x y este es el patrón que los que ya los operadores que ya están duchos en en este análisis con liquidez ya lo tienen aceitado esto pero los más nuevos acá tienen la aplicación de cómo el precio sistemáticamente saca del mercado los retailers sobre apalancados que somos nosotros entonces ahí donde tendemos y tenemos la posibilidad de operar diferente y no colocarnos en donde pierde la mayoría acá 100 x retroceso 100 x es la zona más cargada acá debo decir que yo está esperando acá en el final del pool bien en la última liquidez me dejó el precio yo estaba especulando en la operación acá con esto bien cortito así pero bueno se barrió la liquidez más más importante y bueno el precio rebotó después bueno ya dejamos que es que consuma el tiempo lo volví a esperar acá como el precio acá me dio esa confirmación una hora entre comillas de que no podía bajar tenía intenciones de bajar liquidar pero no podía hacerlo bueno nos subamos el movimiento que nos da la probabilidad más alta que era a liquidar por lo menos los este los shorts que se venían formando en toda esta zona y evidentemente lo que el precio por lo que estamos viendo ahora quiere intentar hacer vamos a darle tiempo así que eso por un lado ahora con respecto a lo que tenemos acá si bien están los micrófonos silenciados pueden abrirlo los más nuevos quizás este los más viejos ya lo saben están nada más que muteados por el tema de interferencia pero cualquier pregunta abre el micrófono más consultas sin problema la del dinámica siempre es muy relajada en el chat también sé que algunos están trabajando por ahí o están en el estudio no pueden abrir micrófono pero el chat siempre estamos leyendo revisando para ver si alguna consulta o quieren acotar alguna algo que esté mirando el mercado o algo que estén operando alguna estrategia alex preguntaba rompemos los 60 a los 70 bueno ahí nos vamos un poquito lo que explicábamos recién vamos a poner vamos a marcar pero un poquito de liquidez un poco más un poco más interesante vamos a poner un poquito más vamos a poner la mitad de la barra dinámica casi la mitad tres cuartos tenemos a ver lo que estuvo haciendo el precio los 60 bueno los 60 el precio tocó los 58 900 continúa para redondear y tuvo ese rechazo que dijimos muy agresivo tenemos más pulis para liquidar que si bien no no estaban este los más cargados estaban hacia donde fue pero el precio cuando quiere seguir liquidando hace un rebote juega un ratito más y se empieza a meter a los los pulis más abajo que había liquidez abajo de los 58 inclusive podíamos venir a visitar estos de 56 57 los 10x a ver ah bueno acá está a los 10x si estaban bien este atractivos hasta los 54 inclusive con un barata de 56 pero no el precio en ese rechazo rebotó así que por ahora nos está mostrando que en esa zona entró una fuerte demanda que hizo que el precio rebotara tan fuerte y enseguida se metiera y es donde podemos entender un poco el movimiento en la zona vamos a poner aún más liquidez ahí en la zona rápidamente la zona media del rango donde veníamos ahí está si nos deja mostrar lo que queremos marcar teníamos la zona baja donde el precio y en reacción la zona media esto recordemos gráfico de una hora y la zona donde el precio estuvo un poco menos tiempo que es la zona media superior de reacción acá bueno acá donde donde si ahora le ponemos la liquidez y entendemos un poco el mercado entendemos como el precio sistemáticamente se pasa de estos mismos este análisis que técnicos tradicional que hace que hacemos o hacen la mayoría y se sale de los rangos para liquiar y devolverse bueno teniendo teniendo marcado esas zonas acá vemos que el precio cuando tiene este cuando duda en un rango el precio ranguea este deja forma liquidez y demás y bueno puede retroceder como en este caso va dudando no puede seguir se mete a la zona baja y vuelve a liquidar la zona baja claro se mete a la zona media y liquida la zona baja y acá no acá directamente fue muy rápido que esto lo habíamos visto en algo similar por lo menos lo habíamos visto en el pool de 38 que estábamos esperando que liquide los 35 36 que está bien cargado y sin embargo el precio se metió rapidísimo al rebote a la zona media y enseguida arriba de 40 y ahí vemos uso la pequeña liquidez o sea pequeño con respecto a la cantidad que había ahí está con respecto a liquidez que había abajo como solamente pasadizo o camino mejor dicho camino para meterse rápidamente en la liquidez este en el rango superior o sea acá rebotó en el rango bajo este día no más perdón de unas 50 horas que estuvo en esta zona y enseguida nuevamente una vela muy agresiva se pusió en la zona alta prácticamente no dudó y rompió a meterse a liquidez alta bueno y ahora está peleando por sostener esa línea esa zona alta e inclusive vamos a volver a marcar ahora la última zona que es donde estuvo menor tiempo y donde el precio tiene que decidir ahí está quizás puede ser una zona un poco más amplia tiene que decidir ahora sí este si tiene la suficiente fuerza para meterse en la liquidez arriba de los 70 no si bien acá tenemos liquidez que es menor que son 70 perdón que son 10 x 25 x mayormente los 50 y 100 son menores y nos dejamos todos tildados por este practicidad pero esta liquidez es menor tenemos que tener en cuenta y podemos ir al gráfico swing para tener una perspectiva un poco más mucho más a largo plazo mediano plazo vamos a elegir vamos a poner vainas que es el que tiene el volumen más parejo y el que tiene más volumen para éste tener este una una visión de que puede a dónde se puede meter el precio dijimos en el otro en el acá en el gráfico teníamos que la liquidez de 10 x llegaba hasta los 70 un poquito más 71 aproximadamente no bueno es lo mismo estamos mirando acá tenemos la liquidez que quedó hasta esta zona pero toda esta liquidez anterior es la que el precio en el gráfico de scalping va limpiando para que no se acumulen este no se haga tan pesado el la data no recordemos que segundo a segundo entonces esta lista formando que aparentemente sigue hasta acá es del último movimiento que el precio de esa zona bajo un 30 por ciento entonces ahí en esa en esa zona limpia en el scalping pero esa esa liquidez la mantiene en el gráfico de swing porque es un análisis a mediano plazo no entonces si bien lo que estamos dando acá la liquidez que te va hasta los 70 es la liquidez nueva de las últimas semanas pero la liquidez que viene desde marzo o sea juntándose de marzo junio abril está pendiente arriba de los 72 e inclusive ahí le agregamos pues de 5 y 3 x inclusive agregándolo solamente lo de 5 tenemos una excelente zona para para ir a buscar inclusive vamos a poner la barra dinámica media hasta los 78 80 prácticamente y agregando los 10 los 3 x bueno tenemos liquidez tranquilamente hasta casi los 84 vamos a poner un poco menos a ver si hasta 84 87 pero bueno ya sería eso ya despegar y empezar el bull run que estamos esperando no otra cosa para destacar si va muy rápido me cortan una pregunta que se entienda otra cosa para destacar es que algo similar que hemos visto en antes del inicio de una rara anterior es que el costo de btc por btc estaba en ascenso durante el rango ya estábamos en zona de de bullish entonces esto es un patrón si bien no es garantía pero es un patrón que se está asemejando ahora veníamos obviamente en un en un precio por bitcoin oscilando con el precio y se va ajustando la dificultad luego de halving obviamente la reducción el precio siempre se mantiene en tiende a mantenerse por abajo quiere decir que no es eficiente y los mineros no están acostumbrados están dispuestos a vender son los principales productores de bitcoin a este precio entonces entendemos que el precio esperamos como ellos que el precio tenga mejor nivel para poder vender bueno ahora estamos similar el patrón a esta zona el precio en ese momento el precio público está en ese momento 13 mil y por eso se iraba a los 10 mil 11 mil ahora estamos algo similar o sea vamos a medir un porcentaje vamos más o menos entre un 10 o 15 por ciento entre un 10 y un 15 por ciento abajo ahora estuvimos hasta hace una semana estábamos entre lo mismo entre un 10 inclusive hace dos semanas un 18 por ciento ahora estamos para hacer justo nuevamente estamos un 10 por ciento abajo o sea ya tenemos algo similar y en la etapa de bullish o sea que ya no decimos que inminentemente pero estamos acá el precio le queda menos tiempo para decidir y lo que nos va mostrando que estamos en etapa bullish que el precio va a tendir a ir al alza que es lo que estamos esperando recordemos los niveles que ajusta el algoritmo que casi yo hoy los llegó prácticamente hasta el último estamos en otro mercado obviamente mucho más evolucionado y veremos si los niveles que alcanza partir de los 165 hasta los 340 este se irán ajustando y son viables para que sí pero no es lo mismo obviamente este la capitalización en un bitcoin en 10 que con la capitalización en un bitcoin de 67 verdad es otro nivel completamente este para mover el volumen que se necesita es seis veces y media más entonces este hay donde también necesitamos esos nuevos grandes participantes para que este ir junto con ellos y veremos si se cumple que hasta no nos ha mostrado estos niveles el precio al alza tenemos grandísimas probabilidades prácticamente no es nada seguro pero 100 por ciento de que pero altísima probabilidad que vaya al alza ahora veremos si el precio tiene la capacidad de llegar a esos niveles o de acá según entre un 80 y 120 por ciento daríamos entre lo en un 70 por ciento 80 por ciento daríamos 120 y 120 por ciento daríamos casi los niveles de 150 veremos pero eso es lo que tenemos que tener claro que tenemos todo todo este espacio para que se desarrolle tenemos arriba de 300 300 días sin de punta a punta o sea estimando de un cuarto de etapa urichas de tres cuartos arriba de 300 días para que el precio se desarrolle hasta el final serán casi 400 pero ya después de la mitad o tres cuartos ya empezamos a ver cómo se comporta el precio para ir haciendo posiciones o si vemos que va con fuerza seguimos manteniendo verdad pero bueno todavía estamos lejos de eso tenemos todo entre ocho y diez meses largos para poder este para dejar que el precio se desarrolló en toda esta etapa cómo vamos hasta ahora hacemos anorgado había un saludo a los chicos ahí estaba david que nos saludé gustavo nelson también llegó bueno bienvenidos a ver estamos en precio se quiso meter esta zona no pudo respeto los máximos bueno puede ser que quiera retroceder a ver cómo está el gráfico una hora no todavía todavía está manteniendo la zona de esta 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 zona también es que nos va a decir es un sub rango mucho más pequeño veremos si mientras se mantenga esta zona y llegue a esta zona un poquito más un poquito más alta perdón mejor dicho los shorts que fueron entrando ahí que estamos marcando veremos cómo se comporta porque por lo menos ahora estamos aparte de la del de la liquidez tenemos que tenemos como guía después el la lectura de análisis de la lectura del patrón que está haciendo es que estamos respetando la zona baja de este de estos rangos que se formaron un sub rango acá y estamos estaríamos entrando por la parte casi baja al alza que sería correcto pero ya llegando acá veríamos si no estamos adentro tenemos que ver qué pasa porque no sé que nos muestra una ruptura con fuerza a la parte alta este acá esta zona ya no se ve ya sería más riesgoso operarlo si bien tenemos el trenista bien pero ya este ya hay que operarlo con cuidado porque tiene un rayoso fuerte nos muestra que acá nuevamente salen ventas pero bueno por ahora estamos lejos por ahora está bajo el volumen general no hay compras y ventas el de hf también está muy tranquila si recién hago algo de hf en buy pero no está muy tranquila hf así que todavía todavía la expectativa como van los chicos ahí porque van operando estamos estamos viendo a ver para dónde decanta el precio camión todo bien luisito cómo andás todo bien ché tranquilo vos y ahí estamos con el loncito ahí yo de short de ese pool que está abajo pasa que yo entré en short antes de que se forme la liquidez yo entré acá arriba en 68 400 no 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 lo fui cerrando todos los short ahora estoy en hace poquito en 67 970 cuando cayó viste que cae antes antes de ese punto cuando iba a caer por ahí si acá si está bien en la parte alta del rango bueno acá tenés ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora todavía te está mostrando bajo 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 y bajo este esta hora que sigue va a decir si va a respetar tu tu short o se mete acá si se mete acá listo yo ahí cierro nomás porque iba a tomar parcial pero no cierro y empiezo a buscar a short acá con esto bien corto por el gráfico de una hora nomás el rango que te decía estábamos explicando recién 68 700 800 top cortito arriba las mechas y si se va listo entramos en long arriba pero si si se da el short es un lindo short desde ahí hasta hasta los 50 nada más es un short de 4.5% 4% y si se va a traer los 25 ni hablar yo pienso cerrarlo el short ahí en los 50x y entrar en long bueno sí 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 bueno acá está en la está en la duda y si va a respetar estos patrón de press action que está haciendo que hasta ahora está respetando o si hay alguna vela que rompe acá y bueno ya se va a meter por lo menos hasta los 100 si se mete a los 100 ya lo de break even voy a quedar lo que quiera no lo voy a cerrar porque porque si no y encima de eso que vos decías ya llevo un día y 10 horas más o menos que entré para mí es un montón es muchísimo pero lo que pasa es que estaba bien lo que pasa es que después de 6 horas 8 mirá lo que acá yo estaba esperando para entrar en long digo bueno va a liquidar de 1 a los 50 que queda acá por lo menos los 100 nada robotó apenas en el 100 más cargado me dejó pagando acá abajo yo quise ajustar al límite ¿no? pero y después 1, 2, 3 y acá ni se acercó 3 veces y media y no pudo absorbió el precio con fuerza sí ahí está el amigo Alex sí, sí sí, ¿qué tal? antes de ver esto ahí estábamos mirando en vivo ¿no? tenemos toda esta liquida que veíamos no, esto es listo se mete acá hace un ranguito el clásico rango de siempre acá respeta acción de precio máximo abajo 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 acá no pudo listo sacamos los últimos shorts estábamos leyendo lo que estábamos en ese momento ¿no? listo acá se mete acá cuando ya tuvo este rechazo no se pudo meter y ahí algo me está diciendo porque ahí me vas a acordar a los patrones cuando se quiere meter a liquida que es lo que quiere y no pueden de acuerdo en 38 se fue clavado traíamos short desde los 46 y digo listo en 37 cierro y voy buscando el onglo respetó con esto acá intentó como 7 veces no pudo romper que había liquida terrible y de ahí de 38, 500 a 40 y no, 52 parate y ahí a 70 y pico importante sí, sí, sí era, o sea estamos hablando de estamos hablando que la liquida que había en ese momento acá era mucho más grande liquida pero vamos hablando de rango a rango y de patrón a patrón que acá no le costaba nada extenderse sabemos que se extiende 2% 3% como nada acá que le costaba arrimarse 1% más nada y acá rechazo y aparte fue rechazo agresivo en cuánto en esto fue en 15 minutos estaba 1.4 arriba así que ahí para tomar en cuenta veremos si es es que quieren entrar en este tienen que se cargue más para conectar los 25 de paso sacan a los short y ahí nos va para abajo veremos 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 o no vamos a 70 no yo creo que están están incitando incitando para que la gente entre en long si 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 ahorita la gente dice no ya vamos en long otra vez si 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 por eso es mentira el precio el precio debe caer si si le pones un momentico puedes poner open interest un momento a ver lo ponemos lo tengo por acá un clic derecho si si open interest ese voy a ponerlo vuelta pero siempre hace ese patrón para incitar a la noche también para que le voy a poner el otro no teníamos a ver vamos a regalar la página eso es es si usualmente esa subida es pura pura fomeada no es en realidad que la institución le está metiendo mucho mucho dinero para subir el precio o sea si te das cuenta el precio subiendo open interest bajando es una divergencia una divergencia donde no 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 hay interés en subir el precio por parte del institucional ¿me entiendes? ahí está está bajando si de la subida exactamente si entonces acá si rebotó con buena entrada exacto o sea para que el precio suba tiene que entrar capital tiene que entrar dinero y ahorita no está metiendo dinero el institucional entonces no tiene interés esto es puro retailer que está fomeado y está entrando en long buenísimo acoplado el análisis para la que yo estaba especulando ahí nomás en el 100 break even que después queda lo que quiera y si nos vamos a los 800 short 700 short de acá nomás yo creo por ahí 6 7 8 50 creo yo lo analicé temprano por ahí más o menos por ahí sí sí no lo mismo lo mismo sí el de abajo no lo va a dejar vivo este pues veremos qué hace pero el de 66 ese lo está engordando ese no lo perdona si en realidad si el precio después de haber llegado a los 69 bajó ¿verdad? bajó y no se llevó la liquidez más cargada o sea él no baja por nada no hace esa inversión este lo está lo tiene engordando y ahorita en este movimiento que está haciendo en las últimas horas es incitando más para que más dinero le entre pero ese le van a dar porque le van a dar va a ser un lindo short sí sí ese ese veremos si lo está engordando para buscarlo nada más o para usarlo de camino y engordar también el 25 que está flaco pero todavía más abajo ya le está tomando gustito hasta acá en una hora se ve bien hasta lo todavía está el denue pero si se demora un poquito el de 65 y 64 800 sí ahí ese también así que vamos a ver si si no lo engordan también para que rebote un poquito y siga cayendo sí lo que pasa es que el precio ahí en esos en esa parte baja estuvo hace una semana ¿verdad? por arriba de los 70 estuvo hace 20 semanas entonces ¿dónde ha tenido más tiempo para acumular más liquidez? ¿me entiendes? entonces por eso creo que baja aquí queda 50 de pronto hasta los 25 no sé ahí con órdenes escalonaditas pero lo veo más alcista yo que igualista por otro lado también la confirmación me la da Ethereum Ethereum tiene mucho acumulado casi hasta los 3 mil dólares 3 mil dólares entonces también tiene mucho para lequear si este pulso para mí es el caminito para abajo ¿sabes? 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 ¿sabes?